¿Qué pasa a ti mismo esta noche? Me siento mucho en esta noche, muchas emociones ahorita y quiero dar gracias que todos vinieron a apoyarme. ¿Pero qué grado te das? ¿Qué grado te das? ¿El grado? Un B. ¿Sí? Sí, porque me estaba haciendo muchos golpes y me siento muy bien como muy tense dentro. Pero sí, ahí vamos. ¿Fue un oponente más difícil de lo que tú esperabas, Alexis? No, sí, claro. Me aguantaba muchos golpes. Sí, estaba fuerte y mis respectos. Yo hablé con Oscar de la Hoya ayer. Le pregunté acerca de ti. Me dice que él quería verte ganar de forma convincente, convencer a todos. ¿Crees que lo hiciste, Alexis? Yo creo que sí, porque era un rival que estaba muy fuerte y muy difícil. Sí, me encantaban los golpes. Escuchar a toda la gente, a toda tu familia, a tus amigos, ¿te alentó para ganar ese knockout? No, sí, claro que sí. Me siento muy emocionado, como dice. Y gracias a Dios que todos me vinieron. Gracias, Alexis. No, gracias a usted. Gracias, Alexis.